La mañana de este jueves, una tromba marina sorprendió a pobladores de Coatzacoalcos, Veracruz, quienes compartieron las imágenes en redes sociales. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, no hay personas heridas por este hecho, similar a un remolino, sin embargo una escuela sí sufrió afectaciones en el techo. Aparentemente, este fenómeno, que se originó en la zona de Allende, por el malecón y desapareció en la orilla del río Coatzacoalcos, la altura de la calle Bellavista.